Y esto es Emil Jesús para vos Mínteme, no me digas la verdad Dime que me amas, que no me puedes olvidar Dime que me extrañas y que piensas regresar Mínteme y no te más inventaré Dime que aunque estás lejos me piensas a cada momento Que el tiempo y la distancia no cambiaron tus sentimientos Mínteme amor, miénteme Y no me digas la verdad Mínteme, no me hagas esperar Inventa frases de amor y me ayuden a continuar Dime lo que quieras, pero nunca la verdad Mínteme y no te más inventaré Dime que aunque estás lejos me piensas a cada momento Que el tiempo y la distancia no cambiaron tus sentimientos Mínteme amor, miénteme Mínteme y no me digas la verdad Mínteme y no me digas la verdad Y nuevamente dime que aunque estás lejos me piensas a cada momento Que el tiempo y la distancia no cambiaron tus sentimientos Mínteme y no me digas la verdad Mínteme y no me digas la verdad Mínteme y no me digas la verdad No puedo entender Que tanta ilusión se acaba Y que se esfumen en el aire Las caricias, los detalles Los momentos de placer Y pensándote Me encuentra a cada amanecer Me quedan solo recuerdos Perdidos mis pensamientos Mi verdad Un café y un cigarrillo Acompañan mi soledad Dibuja mi memoria Tu sonrisa Como jugando a ser feliz Dime que no has sido en vano Tantos sueños encontrados Y que tu amor por mí No ha dejado de existir Dime podemos intentarlo Que esto aún no ha terminado Porque yo sin ti No podré sobrevivir Dime que no has sido en vano Tantos sueños encontrados Y que tu amor por mí No ha dejado de existir Dime podemos intentarlo Que esto aún no ha terminado Porque yo sin ti No podré sobrevivir Y esto es Emir Jesús Para vos Te extraño cada instante Repito tu nombre sin cesar Te pido no te alejes Quiero verte regresar No pasa un momento En que deje Deje pensar en ti Te has quedado en mi Como pájaro en su nido Como árbol en el camino Y ahora te me vas En silencio te me escapas Y te llevas Hasta mis ganas de vivir Dime que no has sido en vano Tantos sueños encontrados Y que tu amor por mí No ha dejado de existir Dime podemos intentarlo Que esto aún no ha terminado Porque yo sin ti No podré sobrevivir Dime que no has sido en vano Tantos sueños encontrados Dime que tu amor por mí No ha dejado de existir Dime podemos intentarlo Que esto aún no ha terminado Porque yo sin ti No podré sobrevivir Dime que noes Y esto es El Mil Jesús Para vos Si entenderas cuánto te amo, cuánto sufro por quererte Cómo me duele extrañarte, y cuánto mal digo mi suerte Cómo detesto la idea, de tener que olvidarte Y cómo me duele saber, que siempre voy a amarte Y cómo lo odio a él, que no puede amarte así Y cómo me odio a mí mismo, por no tenerte junto a mí Y su unido en mi fracaso, me destruye el pensar Que cada noche entre esos brazos, tú te acuestas a soñar Y más lo odio por no amarte, y más te amo y más te quiero Y más me odio por esperarte, y por olvidarte me muero Y no lo puedo creer, lo cruel que es el destino Como si no nos une, igual cruza nuestros caminos Y más lo odio por no amarte, y más te amo y más te quiero Y más te odio por esperarte, y por olvidarte me muero Y no lo puedo creer, lo cruel que es el destino Como si no nos une, igual cruza nuestros caminos Si entendieras cuánto te amo, cuánto sufro por quererte Cómo me duele extrañarte, y cuánto mal digo mi suerte Cómo detesto la idea, de tener que olvidarte Y cómo me duele saber, que siempre voy a amarte Y cómo lo odio a él, que no puede amarte así Y cómo me odio a mí mismo, por no tenerte junto a mí Y su unido en mi fracaso, me destruye el pensar Que cada noche entre esos brazos tú te acuestas a soñar Y más lo odio por no amarte, y más te amo y más te quiero Y más lo odio por esperarte, y más lo odio por esperarte Y más lo odio por esperarte, y por olvidarte me muero Y no lo puedo creer, lo cruel que es el destino Como si no nos une, igual cruza nuestros caminos Y esos sabios reciben los besos que yo tanto quiero Que sus ojos ven cada día, a quien yo tanto espero Y más lo odio por no amarte, y más te amo y más te quiero Y más me odio por esperarte, y por olvidarte me muero Y no lo puedo creer, lo cruel que es el destino Como si no nos une, igual cruza nuestros caminos Y más lo odio por no amarte, y más te amo y más te quiero Y más me odio por esperarte, y por olvidarte me muero Y no lo puedo creer, lo cruel que es el destino Como si no nos une, igual cruza nuestros caminos No lo puedo creer, lo cruel que es el destino Y tan lejos hoy ya puedo estar Sin ti el amor ya lo siento Pasan días, horas y lunas Y es peor el recuerdo Bajan gotas desde lo alto Como el cielo yo lamento Pas los vientos que me llevaron Muy lejos y en tus besos Que tan lejos hoy ya puedo estar Sin tu ilusión ya no creo Solo quiero olvidarte ya Y pienso más y más senos Ya la aurora pronto nacerá Me arrasará al infierno, amor Y tu magia solo apagará A mi alma de este incendio Y como no pensar en vos Si a tu lado supe creer, amor Y como no extrañarte, como no, mi amor Y como no extrañarte, como no, mi amor Si soy esclavo de tu querer Como no extrañarte, amor Y esto es Emilio Jesús Para vos Para vos Los cristales por reventar Contra el suelo Me conformo con solo pensar Que ya voy pronto a tu encuentro Que al tenerte todo cesará De este mal que lamento Que tan lejos hoy ya puedo estar Sin tu ilusión ya no creo Solo quiero olvidarte ya Y pienso más y más senos Ya la aurora pronto nacerá Me arrasará al infierno, amor Y tu magia solo apagará A mi alma de este incendio Y como no pensar en vos Si a tu lado supe creer, amor Y como no extrañarte, como no, mi amor Y como no pensar en vos Si a tu lado supe creer, amor Y como no extrañarte, como no, mi amor Y como no pensar en vos Si a tu lado supe creer, amor Y como no extrañarte, como no, mi amor Y como no extrañarte, como no, mi amor Si soy esclavo de tu querer Como no extrañarte, amor Como no extrañarte, no extrañarte, como no extrañarte, como no Solo descartas y una foto nada más, hice todo lo que tengo de ti He mirado tu foto mil veces, y tus cartas de memoria aprendí Acarizo las letras de tu nombre, las repito en silencio y vuelvo a besar Tu sonrisa dulce que quedó en el tiempo, y que ya nunca se ha de borrar Solo descartas y una foto nada más, palabras no permitidas que tuve que ocultar Lágrimas de dolor contenidas, que no me dejaron derramar Trozos de una historia prohibida, que me obligaron a callar Sueños de una noche de verano, que me quisieron robar Solo descartas y una foto nada más, nunca te encargaste de dejarme más Tu recuerdo tan vivo y constante, es algo que nunca me podrán quitar Y esto es Emilio Jesús, para vos Solo descartas y una foto nada más, palabras no permitidas que tuve que ocultar Lágrimas de dolor contenidas, que no me dejaron derramar Trozos de una historia prohibida, que me obligaron a callar Sueños de una noche de verano, que me quisieron robar Solo descartas y una noche de verano, que me dejaron derramar Tu recuerdo tan vivo y constante, es algo que nunca me podrán quitar Solo descartas y solo descartas, solo descartas y una foto nada más Solo descartas y una foto nada más, nunca te encargaste de dejarme más Tu recuerdo tan vivo y constante, es algo que nunca me podrán quitar Una besa flor que brisa como el sol Y cuando la miras te llena el corazón, ay que lindo es el amor Tu amor Acabas de cambiar todos mis sentimientos, acabas de cambiar el final del cuento Es tu mi sol, tu mi inspiración Las noches son tan largas cuando no estás Y sueño que te tengo y no quiero despertar Sin tu amor, yo no quiero estar Y quisiera saber que lindo sería estar contigo Vivir en tu vida, disfrutaré de mil noches, mil días Solo déjame ser quien cena Tus días se alegría Nadie como yo te cuidaría Nunca te lastimaría Una flor tan bella que nunca arrancaría Y para que florezca siempre la regaría En belleza es mi jardín Y alegras mi existir Y entonces ya no dejé Mi más sentida huella, mi musa inspiradora A ti te canto ahora La dueña de mis versos La mujer que yo quiero Es que ahora gira toda mi vida en tomar aquí Y no imagino nada Si tú no estás aquí Estás hecha para mí Yo he nacido para ti Admiro la bondad que refleja tu mirar Y me encontré con ese ángel Que todo hizo cambiar desde el primer momento Solo déjame ser quien cena Tus días se alegría Tu compañero de vida Solo déjame ser quien cena Tus días se alegría Nadie como yo te cuidaría Nunca te lastimaría Y esto es El míre Jesús Para vos Dime Y esto es Problico